Tengo muchas casas, porque es giro propio, yo construyo y he construido muchas casas. Pues tengo muchas casas, tengo muchas propiedades, si las tengo, puntualmente. No sé, en propiedades, en copropiedades, no sé, yo creo que tengo más de 15, 20, 11 cuantas. ¿Ven? Y si revisan, esto es culpa de la propiedad, ahí van a ver cuándo, qué año, dónde están, cuáles son, en qué estado las tengo, si las tengo en este estado, si las tengo fuera de esta, de, 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 también tengo. Claro que sí, pues oye, digo, yo soy empresario, se cae el mercado inmobiliario, uno invierte, seguro que sí. Y ahí está, señores, claro, todo. Y no es malo, porque si fuera malo, ¿qué hace Toyota aquí? ¿Qué es japonesa? Samsung, Char, o sea, ¿qué hacen las compañías que son de otros países, invirtiendo en otros países? Señores, así es esto. Entonces, pues yo creo que más claro, en el agua.